Lo primero, gracias, un placer escucharte, escucharnos a los 13, pero porque me parece que esta es una circunstancia que marca el momento en que estamos viviendo y me parecía, escuchándolos y escuchando las intervenciones, que era bastante como una puesta en acto de lo que son las dificultades de poder sostener una posición política que implica un frente y un frente a sostener en el tiempo. Entonces, algunas de las diferencias que aquí aparecían, me parecía que es interesante que las tengamos en cuenta como que esto es con lo que tuvimos que lidiar todo el tiempo. Yo, al revés de lo que planteaba Bruno, durante mucho tiempo estuve en contra de levantar la bandera de la crítica como si la crítica fuera un valor en sí mismo. A mí me parece que hoy se tocaron algunos temas que son de debate necesario, pero eso es una cuestión. Y otra cuestión es que, como la convocatoria era en torno a las próximas elecciones y en relación a cómo sostener y construir un frente nacional y popular, me parece que ahí hay otra cuestión en juego, que es que esto no es una discusión sobre verdades verdaderas. Está claro cuando habla cada uno y cuando hablamos nosotros que uno habla desde una posición. Y también está claro, me parece a mí, que según cómo se hablan las cosas, la posición a veces implica un enfrentamiento que hace que sea muy difícil tomar posición cuando ya está planteada como un enfrentamiento. Por ejemplo, hay un tema que a mí me hizo mucho ruido, que por supuesto desarrolló exhaustivamente mucho mejor que yo porque sabe de eso Guillermo Biersbach, que es cómo fue planteada la cuestión de la 125. Hasta ahí uno podría decir que es un tema de debate. Pero bueno, no ese es el tema, me parece, para hoy, por lo menos para mí. ¿Por qué vuelvo sobre esto si ya lo desarrolló Guillermo exhaustivamente? Porque la manera de decirlo implica una posición entre nosotros y de hacerle el juego a la oposición que hace mucho tiempo que me preocupa. ¿A lo que se le hicieron? ¿Eh? ¿Qué ahora son el oficialismo? ¡Ay, no me entran, no me entran! ¡Qué problema! Nuestra oposición es oficialismo, gracias por la corrección. ¿A qué me refiero? Bueno, decir que la toma de decisión, el asiento 25, era un problema de caja, que es lo que tantas veces escuchamos del otro lado en relación a tantas medidas, lo que pasaba con las jubilaciones era un problema de caja, qué es lo que se hacía con la caja. Bueno, digo, dicho así, no hay nada más para decir, porque es valida la medida. Yo digo, el problema de la caja, que si un problema de caja no es el problema que siempre tiene un gobierno, no es que se parte desde ahí y que porque siempre hay un problema de caja se tratan de decisiones políticas de qué hacer con lo que siempre es un problema de caja. Entonces, yo digo, según cómo uno plantea las cosas, en realidad lo que está haciendo es trabajar para el debate interno, que tenemos muchísimas cosas para reflexionar, o tirar pasto para el otro lado, que siempre lo aprovecharon muy bien. Y esto para retomar la cuestión de que la construcción de fuerzas políticas no depende de verdades. Y en eso estamos todos implicados, como cada uno participa para la construcción o viendo a quién le está haciendo el juego. Es una cosa. Otra cuestión que venía por al lado de este debate de la construcción cultural y la producción de subjetividad. Ahora está de modo hablar, y es muy interesante, yo también lo estaba leyendo, la cuestión del discurso sobre la servidumbre voluntaria. Pero el asunto es que en el siglo XVI, a diferencia de ahora, nos podríamos preguntar más sobre el problema de la elección de la servidumbre voluntaria, porque estaba claro quiénes eran los que dominaban y quiénes estaban en una situación de dominación, de esclavitud. Y el discurso sostenía esto. Ahora estamos en otro problema, bastante más complicado y difícil. El discurso no sostiene esto. El discurso actual, el del neoliberalismo, es un discurso totalmente pervertido, que precisamente lo que esconde son las relaciones de sujeción. Y lo que está todo el tiempo diciendo es que todos somos libres de una libertad absoluta y que la felicidad es para todos y que todo es posible. Entonces me parece que estamos ante contra realidad. Mucha gente votó creyendo que todos se podían. Es un discurso que reniega lo que son las relaciones de producción, todas esas cosas que nos interesan tanto a nosotros y la mayoría de la gente no tiene por qué interesarle. Entonces, digo, el trabajo que tenemos nosotros es efectivamente, en principio, no creer tanto que las palabras que lo dicen todos, son tan absolutas, se juega una posición en el Estado, que digo, es renegatoria todo lo que dice de lo que efectivamente hace. Y otra cuestión más que me parece que tiene mucho más claro que nosotros. No está ni bien ni mal. Es cierto que gobiernan para las encuestas. Cuando se gobierna para las encuestas, igual que cuando se hace una campaña de publicidad, uno escucha a la gente, escucha lo que la gente necesita y opera en función de eso. Este es un modo de hacer política. Pero hay algo más. También es un discurso que crea necesidades. Crea necesidades que inducen a posteriori a la gente que crea, que cree que eso es su necesidad. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ser muy responsables de lo que decimos porque según lo que decimos estamos trabajando para un lado o para el otro. Bueno, es la cuestión. Leónor. 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 Leónor.